Hola y bienvenidos a LightGames, en esta oportunidad vamos a completar todo Dishonored 2 porque se viene la última parte donde vamos a derrotar a Delayla Encuentro una forma, ok Los han matado a todos ¿Y quiénes son estos? Ok, parece que acá tampoco hay nada, ¿no? Vamos entonces Ok, ¿por dónde voy a pasar? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Quién está hablando? ¿Qué me está hablando? No me queda mucho tiempo ¿Estará acá adentro? Vamos a ver ¿No? No me queda aquí no me queda No me queda occidente No me queda loca Tenía arriba No, no me queda No, no me queda Sí, kamu 신나 Ok, tenía que hacer todo eso ¿Y quién me habló? Creo que ya se murió hoy Te pido que muestres valor en tu viaje Órdenas para la misión La herejía ocultista de Laila Se encuentra su gran astucia Ten cuidado, salta a la torre y protege al decano Vi caer al decano supremo Todo está perdido Abandona este lugar ¿La abadía asaltó la torre? De alguna forma nos vencieron No solo las hechiceras de Laila y sus abuesos de las fosas Sino hombres mecánicos Soldados automatizados La música antigua era inútil contra ellos Descansa Pero debes saber que acabaré con el reinado de Laila Lo juro A las puertas de la muerte vuelo en ti la corrupción del vacío Herejes contra herejes Es retículo El mundo está condenado Uy, se doy cuenta que tengo magia nectra Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí Aunque podría curarme ahora Y agarrar esto Listo Ok, la abadía Los que, si se acuerdan Son los que me hice Aliado En una misión anterior Uy, esto se ve feo, ¿ah? Para qué me voy a hacer problemas Uy, esto parece el camino a la medusa Que convertí a todos en piedra Ok, podemos subir hasta allá Seis manos mueven Y seis manos mezclan Crea el pigmento Bloquea el viento Dedos manchados Azul y rojabiel Con hueco iris Morso y cel El amoníaco baña El preciado cobre Cian Sueño impuro del hombre Cuatro manos mueven Y cuatro manos mezclan Crea el pigmento Bloquea el viento De dos manchados Azul y rojabiel Con hueco iris Cincel Polvo magenta Como rico ajafrán Ok, vamos a ¿Qué les podemos hacer a estas? Vamos a lanzar Que es una granada Bomba adhesiva Vamos con la espiral cortante Ahora vamos a jalarla ¿Qué hay más? Ok Ok ¿Cómo quieres que te mueran? ¡Me haré una almohada con tu cabello para que me dé suerte! ¿Quién te mueran? ¿Quién te caerás antes? ¡Vas a sangrar! Había más Deberías haberte quedado a disfrutar de tu rutina Toma Y eso que maté a tres, ¿ah? Eso fue intenso Uy no Todo esto se está complicando acá ¡Vamos! ¿Qué podemos poner? Uy, hacía cuenta. No, 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 no. Uy. Ven, ven, ven. Uy. ¿Hay otra? ¿Hay otra? Ven, 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 ven. Uy, que estas son rápidas. Estas son más difíciles de matar, ¿ah? Ok. Supongo que ya matemos a todos por aquí. Me escucho más tacos por aquí. Vamos. Fade dice que Delilah está arriba en el salón del trono, pero hace unos días no salía de esa pequeña y deprimente capilla de los decanos. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Seguramente. Sí es divertido usar la capilla como estudio para mezclar pigmentos donde eso sí. Así es mejor. Sin darle extremo. Deben haber brujas pero por todas partes, así es que vamos a ir calmados. Al elevador primero tengo que ir. El elevador me llevará al salón del trono donde está Delilah. Después del patético asalto del abadía quiero que corten la energía de la sala de seguridad y que clausuren este desvencijado y viejo artilugio. No quiero más suplicantes de la ciudad que asciendan para pedir mi gracia. Vengan ante mi trono solo si están desesperados y hay de aquel que no pertenezca a mi aquelarre y me molesten mientras pinto. Probablemente los decanos eran los últimos enemigos y ahora los hemos derrotado. Espero que pueda encargarse si se acerca algún otro. Tengo que llegar a la sala de seguridad para restablecer la energía de la torre y que el elevador vuelva a funcionar. Ok. Entonces. La puerta está bloqueada. ¿Por dónde vamos a ir? A la sala de seguridad de acá hay una opcional. Capilla. Vamos a ver bien. Escucho algunos pasos creo. Listo. Y todavía recupero... Cuánta bruja por Dios. Ya me quedé sin flechas creo. Ok. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ok. 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 Listo, con eso va a atacar a cualquiera A ese robot lo vamos a dejar por ahí, nos puede ayudar Ok, ¿dónde estaba esto? Acá hay un talismán de hueso, dice, pero está adentro Está acá adentro Seas quien seas, tu disputa no es conmigo No, no entré ¿Cómo puedo entrar ahí? Reproducción para registro de detección Ok, la máquina detectó algo Solo quiero que me dejen en paz, en cuanto pueda irme de la torre, lo haré Por favor, no digas que estoy aquí Intento no llamar la atención desde que pasó todo esto Guardaré tu secreto ¿Qué has visto u oído? Después del golpe, los traidores del duque y los miembros de la guardia, aún leales a la emperatriz, siguieron luchando Luego celebraron una fiesta por Delilah, justo antes de que el duque regresara a Cerconos En algún momento, los decanos intentaron un asalto, pero salió mal ¿Algo más? Al parecer, Delilah ha estado trabajando en la capilla de la abadía, preparando algo Si te empeñas en la locura de buscarla, mira ahí o en el salón del trono Ella y el duque hablaron sobre un cuadro Ten mucho cuidado Espero que pronto puedas dejar de esconderte Ojalá tengas razón Había dos personas más aquí Atraparon a Genevieve y luego a Morgan Ya solo quedo yo Ok, algo con la capilla tiene que ser Vamos a hacer esa primera Seguro hay una manera alternativa de derrotar a Delilah Necesito botas nuevas Estas no son de mi talla Listo, ¿por dónde entré? Por aquí Uy, ¿qué hay acá? Aquí estamos Donde mi querida y embustera, media hermana Jessamine y yo jugábamos de niñas Donde tu madre se acostó con tu padre y te engendró Donde fue asesinada por Daud y su malvado grupo El lugar que arruinó nuestras vidas Tienes una visión retorcida del mundo Y no tengo ni idea si dices la verdad o no Pero carece de importancia Ok, ¿dónde está la capilla? Está por acá ¿Por qué hay un árbol en el centro de la capilla? Fue complicado doblegar las energías del vacío Pero me las arreglé para corromper runas de hueso para mi gran cuadro Tengo todos los ingredientes listos Algas y kelpo secos de los fosos Haciendo acopio de paciencia Continuaré pintando hasta que la primera runa Este lista para fijarla al trono Mi trono Pero hay que mantener la armonía entre las runas corrompidas y sus contrapartidas puras Dos corrompidas alineadas con dos de las más puras Si no se respeta esta armonía La magia del cuadro podría torcerse y fracasar O incluso volverse contra mí Delayla está trabajando en algo terrible Pero quizá pueda sabotearlo Crea una runa corrompida Funcionó Pinté la capilla Pero le agregué un árbol Si preparo más runas corruptas Podré estropear el cuadro de Delayla Tanto puras como corrompidas Pude intercambiar la capilla pintada con la de piedra Con más runas Podré hacer lo mismo con todo el imperio Será mi mayor logro Intercambiar mi cuadro El mundo como debería ser Por este montón de estiércol en el que todos nacimos Al fin todo será como es debido Ok, vamos a ver Debería tener una Una pista o algo Para crear runas corrompidas mezcla algas secas, pigmento y huesos humanos Ok, solo me faltan huesos humanos Entonces ¿Y dónde hay eso? Acá está Listo Listo Y ahora Ok A la sala de seguridad para reponer la energía Supongo No No. Vamos a sacarle la mira ahí. Listo. Esta va a matar a las brujas. Mira, mira. Ah, este me está atacando. Listo. Ahí tengo otro. Otro aliado. Ah, detrás de ustedes. La mataron mientras la distraje. Reproducción para enemigo perdido. No. 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 Vamos por aquí Por aquí yo maté a todos creo, ¿no? Ah, no, hay perros El Decano Supremo Listo Piel de Bruja Mareo de Reubicación Esperaba que tú precisamente lo entendieras Esas noches en el Hound Pits Pub ¿No soñabas con recuperar la corona? A mí me la robaron primero, incluso antes de que llegaras al mundo Hay sufrimiento en la faz del mundo Pero nací bajo una constelación extraña Sé que tengo más suerte que la mayoría de Laila Nada de eso disculpa la destrucción que dejaste a tu paso Ok, sigue hablando Sonseras, esa tía Vámonos Ahora, ¿por dónde llegué acá? Me enfurece ver la torre en ese estado Ok, todo está destruido, la verdad Vamos a ver si Por acá ya está Vaya, vaya, ella se quedó sin munición El robot, ayúdame Ahora otro Ok, está acá abajo Pero ¿cómo llevo acá? Mi robot está aquí Mi robot está que los entretiene Ya no tengo balas ni nada Tengo que ya hasta donde tengo que ir Pero no tengo ganas ni nada Sí, claro, sí ¿Y dónde está el tanque? Aquí está. ¿Y dónde está el tanque? 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 ¿Hasta dónde tengo que ir? Ok, vámonos. ¿Y dónde está el tanque? Ok, ¿será acá nada más? Uy, ¿ahora dónde tenemos que ir? ¿Y dónde está el tanque? 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 ¡Vamos a ver! Ok, ahí veo perros. ¿Qué le hizo de Laila a mi trono? Vamos a ver si los puedo matar con esto. ¿Qué le hizo de Laila a mi trono? ¿Qué le hizo de Laila? Y verás cómo le doy forma a todo. ¿Qué le hizo de Laila a mi trono? Ok, usa el corazón con Copper Spoon. Coloca la runa corrompida en el trono, dice. Ok, vamos. Lo que habíamos hecho, ¿no? Si cambio... Listo. ¿Y ahora? ¿Y ahora vamos? Así que este es el mundo de sus sueños. Ok, acá tenemos la decisión de... ¿Matarla o dejarla inconsciente? Uy, no. ¿Qué es todo esto? Toma. Te lo voy a ser. Toma. Ok, aquí tenemos la decisión de disadvantages. Ok, aquí hay muchos de los que vamos a usar dominó. Toma. 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 ¿Dónde está? ¡Delaila! ¡Ah! ¡Espérate! ¿Tenemos algo? ¡Ah! Eso nada más tenemos. ¡Ah! ¡No somos! ¡No ve! Si pongo a Delaila en el trono, el cuadro la atrapará en su propio mundo de fantasía. Ok. ¿A dónde la tengo que llevar? Ok, allá. ¡Vámonos! ¡Ah! La tenemos que poner en el trono que está corrompido. ¡Corrupto! Querías gobernar un mundo de tu propia creación, Delaila. Así sea. Listo. ¿Y ahora? Al fin. Tengo lo que siempre merecí. Mi justicia. Ahora lo que siempre estuvo roto y torcido será perfecto. He esperado tanto. ¡Canten mis cánticos y le aman mi carne! ¡Adórenme! ¡Ahora! ¡Listo! ¡La hemos eliminado! Se habrá quedado en su mundo. ¡Perfecto! Acá está. Revivir a tu padre ¿Que ya hay otra opción o no? No, no Ok, vamos a salvarlo A Corvo Y así un hombre nacido con el rostro del poppe Obvió discretamente el trono de Cárnega Y disfrutó de todos los placeres del Gran Palacio Nadie notó el cambio Y si alguien lo hizo, no se atrevió a mencionarlo En Dunwall, sin darse cuenta Delilah quedó atrapada en un mundo imaginario Donde las mentiras de su padre fueron desarmadas Y sus súbditos la adoraron por siempre Según zarpaba hacia la guerra con una gran armada Y cruzaba los páramos de Pandicia Mientras tanto, en la verdadera capital Emily la Vengativa dio caza a los últimos traidores Y gobernó el imperio con Corvo Atano a su lado En su día, Anton Sokolov encendió el fuego de una industria Y avivó una gran llama en el corazón del imperio Vio usar sus máquinas para la guerra y la opresión Y cómo los poderosos aplastaban a los menos afortunados Tras dejar Dunwall por última vez Se dirigió al frío norte Había gastado toda su energía Y tan solo quedaba un eco del hombre que aspiró a ser Algunas cosas nunca cambian Por mucho que te esfuerces Hay preguntas que debes responder Mientras Megan Foster se desvanecía del mundo Billy Lark salía de entre las sombras Dispuesta a descubrir su verdadero yo Y en busca de lo más parecido a una familia que había conocido Bueno y así concluimos el juego de Dishonored 2 Espero que les haya gustado He escogido a Emily Y hemos estado con el caos elevado Supongo que hay otras opciones para pasarlo Supongo que de manera sigilosa y con el caos reducido Sin embargo, les agradezco mucho por ver Nos vemos en el próximo juego Ya yo ya he visto todo lo que pasa de acá No hay escena secreta y nada Solo son los créditos finales Así es que los veo en la próxima Muchas gracias por ver ¡Chau!